Hola a todos, hoy os traigo la review de uno de los mejores teléfonos chinos que han pasado por mis manos últimamente. Estoy hablando nada más y nada menos de Lumi Zero. Debido a su diseño exclusivo y a sus especificaciones técnicas podemos considerarlo como un gama alta, sobre todo si pensamos en móviles asiáticos. Su precio está en torno a los 170€. Si después de ver el vídeo os interesa comprarlo, en la descripción os dejo el enlace. Una de las cosas que más me han impresionado nada más encender el teléfono es su pantalla Full HD de 5 pulgadas con tecnología Super AMOLED. Tiene una calidad excelente, usa la misma tecnología que lleva los teléfonos Samsung de gama alta. Bajo mi punto de vista, una pantalla de 5 pulgadas es muy buen tamaño para el día a día y hace que las dimensiones y el peso del móvil no se hagan brutalmente grandes. Es realmente fino, solo tiene 6,4 milímetros de grosor. Para que os hagáis una idea, el iPhone 6 tiene 6,9 milímetros de grosor, por lo que este teléfono es más fino aún. Cuenta con un cuerpo metálico que da muy buenas sensaciones cuando le tenemos en las manos. A pesar de estar hecho con un acabado metálico, pesa unos 145 gramos. La parte trasera es de un cristal recubierto con Gorilla Glass 3, por lo que será difícil que se nos raye. La única pega de este cristal es que las huellas de los dedos se quedan bastante y tendrás que limpiarle con bastante frecuencia. La protección antirrayaduras Gorilla Glass 3 también la tenemos en la pantalla. Otra cosa importante que me llamó la atención del teléfono es que usa las bandas 3G que se utilizan en España, es decir, la A900 y 2100. No tendremos ningún problema en ningún punto de España para conectarnos a velocidad 3G. Eso sí, no tenemos conectividad 4G. En su interior lleva un procesador de 8 núcleos MTK6592 Turbo, que funciona a 2 GHz. Cuenta con 2 GB de RAM, 16 GB de memoria interna y una batería no extraíble de 2750 mAh. Más que suficiente para que no tengamos problemas para llegar al día de uso sin llevar el cargador a cuestas. Aún así, por si nos quedásemos sin batería, tiene un sistema de carga rápida que en apenas 30 minutos nos carga un 40% de la batería. Y con respecto a la batería, parece que la cosa no solo ha quedado ahí. Al parecer, los diseñadores del móvil estaban preocupados por este tema y le han añadido dos modos de ahorro de energía por software, que lo que hacen es poner la pantalla en una escala de grises y previenen que se ejecuten algunas aplicaciones en segundo plano. El teléfono es DualSIM. En este caso concreto puede llevar dos tarjetas MicroSIM en una bandeja lateral que debemos sacar con un pequeño pincho que nos trae la caja. Pero también podemos elegir llevar una tarjeta MicroSIM y una tarjeta MicroSD para ampliar su memoria interna. Por lo que si usamos tarjeta de memoria no podemos tener dos tarjetas MicroSIM al mismo tiempo. Otra de las cosas más relevantes es su cámara trasera equipada con un sensor de Sony de 13 megapíxeles, con una apertura 1.8, que saca unas fotos francamente buenas como veremos después. Y en la parte delantera cuenta con una cámara de 8 megapíxeles que cumple dignamente con su cometido en condiciones de buena luz. Todas estas características que os he contado están gobernadas por la versión KitKat 4.4.2 de Android, que funciona muy fluida. Respecto a su exterior, como ya he dicho, tiene un acabado que me gusta mucho, pero hay una cosa que me ha llamado bastante la atención. El botón de encendido se encuentra al lado izquierdo junto a los dos de volumen. Cuando yo siempre he estado acostumbrado a que esté al lado derecho, y al principio te tienes que acostumbrar y adaptar porque se te va siempre el dedo al lado derecho. Luego, en la parte inferior tienes la clásica botonera de Android retroiluminada ligeramente. Ahora vamos a realizar el unboxing. Como veis, la caja tiene personalidad y un buen diseño. Si la abrimos nos encontramos en el centro con una curiosa funda para la parte trasera en forma de Z que evitará que la parte de atrás del móvil toque la superficie donde le posamos. Pero más que nada es algo decorativo. Debajo de esta Z está el teléfono. En la cajita de la izquierda tenemos el cargador de pared, que es capaz de sacar nada más y nada menos que 2,4 amperios. En la otra caja nos viene el cable USB. En la parte central donde apoyamos el teléfono se encuentra un sobre con un protector de pantalla y una mopa para limpiar el smartphone. Arriba a la derecha está el pequeño accesorio que nos sirve para sacar la bandeja de las tarjetas micro SIM. Y también le podemos usar para tapar el agujero de los auriculares. Y por último tenemos unas pequeñas instrucciones que nos indican como colocar las tarjetas micro SIM, la tarjeta micro SD y donde están los botones del móvil. Ahora vamos a ver como es su rendimiento. Para ello voy a pasar una serie de benchmark para que podáis ver los resultados. El primero de ellos va a ser el archiconocido Antutu. En este test obtiene una puntuación de 32.796 puntos. Una puntuación excelente ya que normalmente los octa-core chinos que pruebo nunca llegan a los 30.000 puntos. El siguiente test que he ejecutado es el GipBench 3, para el cual he obtenido para un core 447 puntos y para todos los núcleos de su procesador en conjunto 2.493 puntos. Nuevamente nunca había tenido un teléfono asiático que superase los 350 puntos para el test de un núcleo. Y por último he lanzado el T-Squadran, en el cual este smartphone ha sacado casi 13.000 puntos. Para los más jugones os dejo un pequeño gameplay para que veáis que mueve perfectamente un juego 3D como es el Distriga 2. Se mueve sin ningún lag y tiene tiempos de carga bastante buenos en líneas generales. Además si a esto le sumamos los colores tan vivos que tiene la pantalla, es una gozada a jugar. En cuanto a la navegación web también va muy bien. Ahora estáis viendo como entra la página del diario El Mundo con el navegador Chrome. Elijo esta página porque tiene bastante contenido, imágenes, texto, links y requiere bastante procesamiento para movernos por ella. Y como veis la función de zoom haciendo el gesto de pinza y la función del scroll para irnos hacia arriba o hacia abajo se ejecutan perfectamente. Ahora vamos a ver que tal va el GPS. Si ya habéis visto más reviews mías de teléfonos siempre pruebo su GPS en esta terraza rodeada de edificios. Donde miro a través del programa GPS Test cuanto tarda en posicionarse y si lo hace adecuadamente. Este UMI Zero me ha tardado un poco más de un minuto y medio en obtener su posición a través de 3 satélites. Lo que no ha conseguido en este tiempo es determinar la altura. Por lo que puedo deciros que el GPS no es su punto más fuerte. He probado otros teléfonos que posicionan más rápido determinando todos los parámetros de longitud, latitud y altura. El wifi del teléfono funciona dentro de lo esperado, no he tenido problemas con él. Ahora veis la fuerza con la que recibe la señal del router wifi al que está conectado. Este router está detrás de una pared a una distancia de unos 4 metros. Cuanto más cerca esté la aguja de la zona verde mejor es la recepción de la señal. Ahora vamos al apartado fotográfico de este teléfono. Estáis viendo en pantalla una serie de fotografías que he capturado con la cámara trasera. Al tener una apertura de diafragma de 1.8 nos permite sacar buenas fotos en condiciones de poca luminosidad para tratarse de un teléfono móvil. Es decir, yo podría decir que uno de los puntos más fuertes de este teléfono es la calidad fotográfica que tiene la cámara trasera. La cámara delantera no tiene malos resultados si hacemos fotos con buena luz. Como estáis viendo ahora en esta foto, pues es una foto decente para haberla sacado con la cámara delantera. Y como no podía ser de otro modo, este móvil nos permite tomar vídeos en Full HD en alta definición a 30 frames por segundo como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ahora quiero que escuchéis cómo reproduce el sonido el altavoz trasero de este teléfono. No es de los mejores que he escuchado, pero yo le calificaría del 1 al 10 con un 6,5. Os dejo con el audio. Para terminar la review quiero comentaros un par de cosas sobre el teléfono que aún no he dicho. En primer lugar este teléfono me ha venido ruteado. Esto para mucha gente le puede resultar muy interesante. Y en segundo lugar los 16 GB de memoria interna que tiene no vienen particionados, por lo que tenemos casi la totalidad de su memoria para archivos multimedia, fotos, vídeos, canciones y también para aplicaciones que instalemos. Aparte de todo lo que os he enseñado del móvil, viene con dos funcionalidades software que no valen prácticamente para nada porque funcionan bastante mal y por eso ni os las he enseñado. Tiene una función opcional para parar la reproducción de un vídeo cuando dejamos de mirar al móvil y para desplazarnos por las pantallas pasando la mano por encima sin tocar la pantalla. Yo las tengo desactivadas porque son poco prácticas y fallan bastante. Tras probarlo os puedo decir que es un gran smartphone. Tal vez me atrevo a decir que es el mejor móvil chino que he tenido hasta el momento. Tiene carencias como la falta de NFC, conectividad 4G y el GPS normalito, pero todo lo demás tiene muy buena calidad, tanto su pantalla, rendimiento como cámara de fotos. Esto ha sido todo por hoy. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.